En los momentos que yo me dirigía hacia la casa de mi hermano, que estaba ahí en su casa y le llamaba a Feria Aguilera para informarle o con él informar sobre mi hermano, que me acompañaba hacia allá, en mi lado, sobre el usuario Fernández, y la policía le dijo a sí mismo que le iba a romper los collares, que le iba a romper los collares por andar con un corte revolucionario. Y me dijeron que de ahí para allá no podía pasar, porque él andaba contra el revolucionario. ¿Qué contra un corte revolucionario? Y lo amenazaron con romperle los collares y romperle los atributos de santos, porque dice que un religioso no puede andar con un corte revolucionario. Están violando, están violando los derechos de religión y están violando los derechos de los cubanos, los derechos de los religiosos. Fue desde aquí de Placeta, Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación de Orúas Libres de Cuba.